Bueno amigos de YouTube, acá les cuento que mi computadora tiene un iCore 5, el procesador, acá te muestra cómo se instala todo eso, por supuesto yo lo instalé así que no tengo, como se podría decir, todas las cosas, cesáreas y todo eso, para mostrar que tenemos que necesito el iCore 7, generación 9, bueno como les decía, este es el iCore 5, generación 9, 9400, es un iCore no desde más alto ni más bajo, pero bueno, hablemos de Intel que sería uno de los procesadores más intermediarios, de la gama alta de Intel, así que nada más, por supuesto que si se queda corto lo vamos a cambiar por un iCore 7, pero bueno, yo creo que estamos bastante bien, bueno yo creo que tiene todo para las opciones que tenemos para el canal, así que ahora sí, nos vemos en el próximo video, chau chau, suscríbete, da un like y compartí.